Mueren seis personas y varias más permanecen en estado crítico por la fuga de nitrógeno en una planta procesadora de aves en Georgia. Sentencian a un hombre que envió una serie de cartas con amenazas y paquetes sospechosos al expresidente Donald Trump en instalaciones en Connecticut y Vermont. Dos policías implicados en el tiroteo que dejó parcialmente paralizado a un afroamericano en Wisconsin regresan al servicio, causando gran indignación. Denuncian disparidad racial en el acceso a las vacunas contra el nuevo coronavirus en los estados más afectados de esta nación. Legisladores de varios estados buscan limitar los poderes de los gobernadores y de funcionarios de salud para imponer restricciones contra la pandemia del COVID-19. Senadores demócratas buscan aprobar de forma rápida el plan de rescate económico del presidente Joe Biden con cheques de 1,400 dólares pese a la oposición de los republicanos. La ciudad de Palm Beach, en Florida, revisa si Trump puede vivir en Mar-a-Lago tras un acuerdo que hizo en 1993 que convirtió su residencia privada en un club social privado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En y Comás, un informativo siempre con la verdad. Hoy es viernes 29 de enero y así empezamos esta nueva edición. Una fuga de nitrógeno en una planta procesadora de aves en Georgia causó la muerte de seis personas y diez trabajadores más fueron llevados a un hospital donde permanecen en condición crítica. Los bomberos respondieron al llamado de emergencia en la planta de Prime Pak Foods el jueves poco después de las 10 de la mañana. Al llegar, encontraron a un enorme contingente de empleados que habían desalojado y a una decena de personas que experimentaban problemas médicos alrededor de las instalaciones debido a un derrame de nitrógeno líquido. Un portavoz del sistema de salud del noreste de Georgia dijo que cinco personas perdieron la vida en la planta de Gainesville antes de que fueran llevadas al hospital y otra más murió en la sala de emergencias. Actualmente, los bomberos y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional investigan la causa de la fuga. Las plantas procesadoras de aves dependen de los sistemas de refrigeración que pueden llegar a incluir nitrógeno líquido. Gainesville es conocida como la capital del pollo por las numerosas granjas y plantas procesadoras que operan en esa zona que emplean en su mayoría a trabajadores latinos. Varios informes indican que dos de las víctimas mortales son de origen mexicano. Y les cuento que 11 soldados sufrieron lesiones tras ingerir una sustancia desconocida durante un ejercicio de entrenamiento en la base militar de Fort Bliss en Texas. La primera división blindada del ejército estadounidense dijo que dos de los soldados estaban en estado crítico y que todos los afectados estaban bajo la observación de profesionales médicos. El caso de envenenamiento ocurrido en la noche del jueves ahora es investigado por las autoridades militares. En Connecticut, un hombre que se declaró culpable el año pasado de enviarles cartas amenazantes y paquetes sospechosos al presidente Donald Trump e instalaciones en los estados de Connecticut y Vermont, fue sentenciado a pasar nueve años en una prisión federal. Gary Joseph Gravel, de 53 años de edad, fue condenado por realizar numerosas amenazas en broma y por violar las condiciones de su liberación supervisada luego de condenas previas por hacer amenazas similares. Gravel, a quien también se le conoce como Roland Pergin, fue arrestado en 2018 después de que fueran encontrados paquetes sospechosos en cuatro edificios en Hartford, Connecticut, incluyendo una oficina de gobierno y una corte. Según las autoridades, Gravel también envió mensajes amenazantes sobre hacer estallar instalaciones en New Haven, una prisión federal en Washington, una cooperativa de crédito en Bristol, Connecticut y aviones y propiedades del Aeropuerto Internacional de Burlington. A inicios de septiembre de 2018, Gravel envió una carta con amenazas al expresidente Trump acompañada con un polvo blanco que, según el hombre, era ántrax. Según la fiscalía, ninguna de las amenazas era real, pero las bromas causaron alteraciones, incluyendo la evacuación de edificios. Dos oficiales que estaban en la escena cuando un policía blanco le disparó a un hombre afroamericano, dejándolo parcialmente paralizado en el estado de Wisconsin, han regresado al servicio en la uniformada. La noticia se dio a conocer mientras el oficial, Rosten Shesky, quien disparó contra Jacob Blake siete veces el pasado 23 de agosto en la ciudad de Kenosha, permanece en licencia administrativa mientras una junta de revisión policial examina el caso. Shesky fue puesto en licencia administrativa luego del tiroteo de Blake junto a los oficiales Vincent Arenas y Brittany Maronek. Los dos últimos regresaron a la fuerza policial el pasado 20 de enero, tras no ser acusados de ningún delito. El incidente se produjo cuando los policías respondían a una llamada sobre un incidente doméstico. El oficial Rosten Shesky disparó a quemarropa al afroamericano Jacob Blake cuando éste abría la puerta de una camioneta en la que estaban sus tres hijos pequeños de ocho, cinco y tres años de edad. Una escena que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de testigos. Según la policía, Blake tenía una orden de detención y parecía que intentaba huir. El fiscal de distrito, Michael Gravely, anunció que no se presentarán cargos en contra de ningún policía porque no había suficientes pruebas admisibles, por lo que Shesky quedará en libertad. Gravely agregó que el agente Shesky argumentó de forma exitosa ante un jurado que había actuado en defensa propia, ya que Blake se resistía al arresto y, según los policías, blandía una navaja. El sindicato de la policía de Kenosha dijo que Shesky le ordenó varias veces que dejara caer el cuchillo, pero Blake supuestamente se había negado. La fiscalía anunció que tampoco se presentarán cargos contra Blake y que se está llevando a cabo una investigación de derechos civiles federal separada sobre el tiroteo. El oficial Shesky, por su parte, dijo a los investigadores que temía que Blake fuera a apuñalarlo, por lo que abrió fuego. Funcionarios policiales aseguraron que las acciones tomadas por los agentes fueron razonables y justificadas y que esto se comprobó en una investigación realizada por el fiscal del distrito del condado de Kenosha, un investigador independiente y el ex jefe de la policía de Madison. Sin embargo, el abogado de la familia Blake, Ben Crump, ha cuestionado esa declaración. Tras ese incidente, Kyle Rittenhouse, un adolescente blanco de Illinois, fue acusado de matar a tiros a dos hombres y de herir a un tercero durante una noche de violentas protestas. Ahora nos vamos a Washington, donde legisladores demócratas y la Casa Blanca rechazaron una propuesta republicana de dividir el plan de rescate financiero de 1.9 billones de dólares en tramos menores. Los demócratas parecían dispuestos a aprobar por mayoría el enorme paquete de ayuda económica y contra el virus sin el aporte de la oposición. A pesar de las exhortaciones a la unidad del presidente Joe Biden, los legisladores dijeron que, ante la persistencia de las altas cifras de desempleo y el mal estado de la economía, no están dispuestos a suplicar un apoyo republicano que podría no materializarse. Tampoco quieren limitar la magnitud y el alcance de un paquete que consideran proveerá los fondos que se necesitan para distribuir vacunas, reabrir escuelas y enviar dinero a hogares y negocios. La aprobación de este plan de estímulo le daría a Biden un gran logro político en los primeros 100 días de su gobierno, a liberar 400 mil millones de dólares para la campaña de vacunación y la reapertura de escuelas, pagos directos de 1.400 dólares a los estadounidenses y otras prioridades, como el aumento gradual del salario mínimo federal a 15 dólares la hora. El fracaso sería un revés de gran repercusión en el inicio de su presidencia, teniendo el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras en el Congreso. Expertos resaltan la importancia de aprobar este paquete antes de que caduquen las prestaciones por desempleo, ayuda para vivienda y otras disposiciones similares en marzo. Ya el presidente ha firmado más de 30 órdenes ejecutivas, si entran a mi website la van a ver en español e inglés y ahora vamos a luchar para asegurar que seguimos nuestra campaña en torno a la pandemia. Los 2 mil dólares para ustedes, más vacunas, de una manera más eficaz la distribución de la vacuna, que sea de una manera ética, que la clase trabajadora y la clase media puedan recibir esas vacunas lo más pronto posible. Los negocios, ayudar a los pequeños negocios. Con una segunda vuelta del PPP, del programa PPP, ya estamos ahí afuera. Grupos estudiantes de la Universidad de Yeshiva y de City College están llamando a los negocios para informarles de las oportunidades que tienen a través de la administración de pequeños negocios. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están dispuestos a procesar la medida a partir de la próxima semana. Para ello, elaboran un proyecto que iniciaría el proceso para aprobar el paquete de rescate por mayoría simple de 51 votos en el Senado, en vez del umbral habitual de 60 votos. Senadores republicanos advirtieron a sus colegas en un grupo bipartidista que Biden y los demócratas se equivocan al llenar el paquete de ayuda con otras prioridades y aprobarlo a la fuerza sin su apoyo. Continuamos con más noticias de economía. Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron un 1.6% en diciembre, después de una fuerte caída en noviembre, que fue incluso peor de lo que se esperaba. Datos del Departamento de Comercio indican que el aumento del mes pasado impulsó las ventas de viviendas nuevas a una tasa anual ajustada estacionalmente de 842 mil, una cifra menor de la proyectada por los analistas. Adicionalmente, la gran caída reportada anteriormente para noviembre fue de 841 mil a 829 mil viviendas nuevas vendidas, lo que representa un descenso de un 12.6% desde octubre. Después de una caída en ventas durante la primavera, debido a la pandemia del COVID-19, el mercado de la vivienda volvió con fuerza en el verano y en el otoño, hasta la caída significativa del mes pasado. El Departamento de Comercio calculó que el año pasado se vendieron 811 mil casas y apartamentos nuevos, un aumento de casi el 19% sobre los 683 mil de 2019. Las tasas hipotecarias históricamente bajas están ayudando al mercado, pero todavía hay una falta de inventario, lo que está haciendo subir los precios. En diciembre, el precio promedio de una vivienda nueva saltó a 355 mil 900 dólares, más del 8% con respecto al año anterior. El alza se debe en parte a los altos precios de la madera, que se duplicaron durante el verano debido a la disminución en la producción a nivel nacional. En Estados Unidos, legisladores demócratas pidieron a las autoridades de salud federales abordar la disparidad racial en el sistema de distribución de las vacunas contra el nuevo coronavirus, ya que en los estados más afectados, los estadounidenses no blancos que son elegibles para estas vacunas no las están recibiendo. En una carta enviada el jueves al secretario interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los senadores Elizabeth Warren y Edward Marquis y la representante Ayanna Presley, todos de Massachusetts, dijeron que la agencia debe trabajar con los estados, municipios y laboratorios privados para recopilar y publicar datos demográficos de los que están recibiendo la vacuna para identificar de manera eficiente las disparidades. En la carta indicaron que, cito, es fundamental que los hispanos, afroamericanos, indígenas e inmigrantes tengan acceso a la inyección, ya que han sido las comunidades más afectadas por este virus y las que han tenido más probabilidades de contraer el COVID-19, de ser hospitalizadas y hasta de morir de esta enfermedad. Es un momento muy crucial donde nosotros tenemos que asegurarnos de que se corrijan los fallos que hasta este momento han tomado lugar relacionado al proceso de garantizar que las vacunas les lleguen a las personas latinas, afroamericanas, asiáticas, como también le está llegando a las personas blancas, anglosajonas y judías. Esto, mientras que en Nueva York, el hospital New York Presbyterian anunció un cambio para garantizar que las vacunas estén reservadas para residentes de la ciudad de Nueva York y la mayoría, el 60% para los que viven en el Alto Manhattan, Harlem y el sur del Bronx. El anuncio llegó después de que activistas, organizaciones comunitarias, residentes y líderes políticos reportaran que la mayoría de las vacunas contra el COVID-19 que se estaban aplicando en el Fort Washington Armory de Washington Heights iban a personas que no viven en esa área. Nosotros entendemos que es muy importante que la vacuna esté asequible para todos, para todo completamente. Y es por eso que estamos trabajando para asegurarnos de que el proceso de hacer la cita no sea solamente por internet, sino también que se pueda ofrecer por teléfono, pero también asegurarnos de que la ciudad, el estado, las instituciones médicas que están a cabo vacunar a la persona entiendan de que hasta este momento se ha fallado en no garantizar de que la mayoría de las personas que se vacunen sea la persona que más ha sido afectada por el coronavirus y que vive en los vecindarios predominantemente latinos, afroamericanos y asiáticos. En Estados Unidos, casi 26 millones de personas han contraído el COVID-19 y más de 434 mil han muerto por esta pandemia. El virus ha castigado particularmente a las poblaciones negras, hispanos y nativos. En tanto, la largamente esperada vacuna de Johnson & Johnson aparentemente necesita una sola dosis para prevenir el nuevo coronavirus, y si bien no es tan eficaz como las de dos dosis, puede ser útil en un mundo que necesita más vacunas con desesperación tras el hallazgo de varias variantes más contagiosas en Sudáfrica e Inglaterra. La farmacéutica dijo que en una semana solicitará la aprobación para su uso de emergencia en Estados Unidos, donde espera proveer 100 millones de dosis para junio, y algunas para enviar apenas las autoridades la prueben. Tanto la Pfizer y específicamente la casa moderna está tratando para combatir las mutaciones nuevas, específicamente la africana, que es la que contagia más y la que se ha asociado con una disminución en la producción de los anticuerpos cuando recibimos la vacuna de hacer dos pasos. Uno, o hacer una tercera inyección, en vez de dos, vacunando a los seis meses o al año, una especie de booster de estímulo que va a aumentar la defensa inmunitaria, inmunológica, y va a luchar contra esta nueva mutación. O tal vez, que es una de las consideraciones importantes, va a ser una vacuna nueva, que va a ser no solamente específica y efectiva contra esta nueva mutación africana, sino también contra las mutaciones futuras que se cree que van a venir, como han venido tan relativamente rápida y en tan corto tiempo, la variación, la mutación inglesa y la mutación africana que se encontró recientemente en Brasil. Y una tercera vacuna contra el coronavirus y sus diferentes cepas podría ser aprobada si se comprueban los resultados de su fase de pruebas. Se trata de la vacuna de la farmacéutica Novavax Incorporated de Maryland, que según la firma, tiene una efectividad de casi un 96% con el coronavirus más antiguo y de casi un 86% frente a la variante descubierta en el Reino Unido, pero una eficacia menor en la cepa de Sudáfrica que ya apareció en dos personas en Carolina del Sur. Esta nueva inyección llegaría con beneplácito ante las dificultades y la escasez de las otras inoculaciones. El plan para recuperar nuestra ciudad está en marcha y entre todos vamos a construir una mejor sociedad. El mayor desafío es vacunar a 5 millones de neoyorquinos de ahora a junio y lo vamos a lograr. Vamos a llegar a nuestras metas porque nuestra ciudad sabe cómo luchar y salir adelante. Legisladores de varios estados buscan limitar la autoridad que tienen los gobernadores y funcionarios de salud para imponer restricciones contra la pandemia del COVID-19 y órdenes de cuarentena. Líderes políticos de estados como Arizona, Michigan, Ohio, Maryland, Kentucky, Indiana y Pensilvania están resentidos por la forma en que los gobernadores han emitido sus órdenes ejecutivas, pero varios gobernadores como el demócrata de Pensilvania, Tom Wolfe, dicen que necesitan esa autoridad para decidir y actuar con rapidez durante la vertiginosa crisis sanitaria que en estos momentos está en su fase más letal a pesar del lanzamiento de vacunas, mientras aparecen variantes nuevas y más contagiosas. Este año, los legisladores en más de la mitad de los estados norteamericanos han presentado proyectos de ley para limitar los poderes de los gobernadores frente a la pandemia y a otras emergencias. Esto a pesar de que durante la pandemia, las legislaturas estatales generalmente asumieron menores roles y muchas suspendieron sus trabajos o aplazaron las sesiones legislativas y han sido los gobernadores o sus principales funcionarios de salud quienes han establecido muchas de las políticas como el uso obligatorio de mascarillas en sitios públicos, limitar las reuniones públicas y cerrar restaurantes, gimnasios, peluquerías y otros negocios de servicios no esenciales. Se necesitan mujeres en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras denunciar un dominio masculino, la presidenta de esa institución, la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito y varias juristas y mujeres destacadas latinoamericanas pidieron que los países de la región escojan a mujeres este año como candidatas a juezas del prestigioso tribunal. En una declaración escrita con 11 mujeres más, Odio Benito dijo que tan solo 5 de las 39 posiciones judiciales en la Corte a lo largo de su historia han sido ocupadas por mujeres, lo cual considera es una discriminación atroz que ofende y que impide que las mujeres realmente puedan disfrutar a plenitud con dignidad e igualdad sus derechos. Expresó lo mismo esta semana durante una reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que destacó que las mujeres nunca son tomadas en cuenta. A estas alturas del juego, el hecho de que no tengamos por lo menos la mitad de jueces de la corte interamericana de los derechos humanos es muy sorprendente. Yo espero que se hace todo lo que se tiene que hacer para que tengamos al mínimo una mitad de la corte compuesta por mujeres juezas. Eso va a ofrecer más perspectivas, va a ofrecer una representación de punto de vista de la mujer, que es muy necesaria especialmente cuando se está desarrollando leyes que nos afecta día a día. En octubre, la Asamblea General de la OEA escogerá a cuatro jueces para la corte. Los candidatos son propuestos por cada país. Cada juez tiene un periodo de seis años. En la actualidad, la corte cuenta con solo una jueza, Odio Benito, y seis jueces. Odio Benito es una de las únicas dos mujeres que han presidido la corte en sus cuatro décadas de existencia. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este año finalizan los periodos de Odio Benito, del juez argentino Raúl Zaffaroni, del ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire y del chileno Eduardo Villogrossi. Desde ya hay tres mujeres candidatas a la corte y dos hombres, aunque las cifras aún podrían cambiar. Las mujeres son la costarricense Nancy Hernández López, la panameña Ana Matilde Gómez y la paraguaya Miriam Josefina Peña. Los dos hombres son el brasileño Rodrigo Vittencourt y el peruano César Landa. Cambiamos radicalmente de tema. La ciudad de Palm Beach, en Florida, está revisando si el expresidente Donald Trump puede vivir en Mar-a-Lago tras llegar a un acuerdo con las autoridades en 1993. La semana pasada, Trump se fue de Washington a la llamada Casa Blanca de Invierno, donde aparentemente planea vivir después de la presidencia. El gerente de la ciudad de Palm Beach, en Florida, le dijo al periódico HuffPost que su abogado está revisando si Trump puede permanecer en el club de forma permanente luego de años de quejas de vecinos que exigen que se le avise que está violando el acuerdo legal y que no podía vivir allí, para evitar una situación embarazosa en la que el expresidente tiene que ser expulsado de las instalaciones. En 1993, Trump se vio acosado por problemas financieros con sus casinos y millones en mantenimiento requeridos en Mar-a-Lago, que entonces era su casa privada, por lo que acordó un permiso de uso excepcional especial que le permitió convertir la propiedad en un club social. El acuerdo establecía que sólo podría incluir 10 alojamientos para huéspedes, donde las personas no se quedaran más de una semana, no más de tres veces al año, un requisito que el presidente burló repetidamente antes y durante su presidencia. El tema se podría discutir en una reunión de la ciudad a principios de febrero. Este es solamente uno de los muchos problemas legales que enfrenta el expresidente, que van desde investigaciones de fraude hasta un segundo e histórico juicio político. Parece que Trump ha dejado la Casa Blanca, pero no ha dejado los problemas y los enfrentamientos con los vecinos. Y el hecho de que llega a Palm Beach, ya con unas cuantas quejas tanto de sus vecinos como de las autoridades de la ciudad, nos indica que Trump va a seguir en los titulares de los noticieros durante un buen tiempo. No nos sorprende o no nos debe sorprender el hecho de que ya desde hace muchos años está en pelea por haber convertido su residencia personal en un club social. Para él, bueno, es tanto su casa de vivienda como su empresa y él tiene una historia de mezclar sus asuntos personales, su profesión y su negocio. Pero para sus vecinos puede ser una mala vista social club, ¿no? Una pesadilla de vivir en la misma ciudad donde hay tanto alboroto, protesta, tráfico y parece indicar que también violaciones de reglamentos de la misma ciudad en el uso de la propiedad, tanto usarlo como vivienda personal, familiar, como un negocio de un club social. Entonces ya la llegada de Trump ahí nos indica que vamos a seguir oyendo esas noticias durante un buen tiempo. Menos mal que ya no puede usar Twitter ni por ahora Facebook porque ya sabemos que los noticieros nos van a seguir informando. Menos mal que no vamos a estar escuchando sus quejas directamente de él. De esa manera terminamos esta edición de Enicomás agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias el lunes los espera Enicomás. Hasta la próxima.